Sergio Velasco, pero vamos a profundizar más en este tema porque Anita Becerra, quien es la encargada, ¿no es cierto?, de lo que es la presidenta de la Fundación por la Memoria de Santo Domingo, ha sido uno de los que está organizando la presentación de esta obra. Pero hay otros matices con respecto al mes de septiembre que pasamos a revisar en la entrevista que realizó nuestro colega, el periodista Juan Olivares. Bueno, efectivamente está comenzando el mes de septiembre, un mes muy simbólico para nuestro país. Y en ese contexto del simbolismo que tiene el mes de la patria para los chilenos y especialmente para un grupo de chilenos violentados durante la dictadura, es que la Fundación por la Memoria ha preparado una serie de actividades. La primera de ellas va a tener lugar este día sábado 2 de septiembre. Nos va a contar más Anita Becerra, presidenta de la Fundación por la Memoria. Anita, gracias por estar con nosotros. Ya vamos a hablar de lo que va a ocurrir el sábado, pero yo ya le hice un par de descripciones al mes de septiembre. Bueno, septiembre es un mes duro, es un mes de mucho dolor para nosotros y mucho recuerdo. Y es un mes importante para la memoria, porque no hay que olvidar septiembre. Nosotros, el primer hito, digamos, no como fundación, sino que como país se encuentro yo, es la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre. Así que, es un mes importante. Lo hemos conversado otras veces, tú dices en la elección de septiembre que para muchos de nosotros puede ser un día de alegría, pero a partir de eso también vienen las derrotas y los dolores de septiembre. Claro, de ahí, a partir de eso vienen las derrotas y los dolores. A pesar de que, o sea, digamos, no a pesar, sino que además vivimos un momento de inmensas alegrías durante el gobierno de Salvador Allende, donde se pudo realizar los sueños de mucha gente. Entre ellos están los sueños de nuestro balneario de Roca de Santo Domingo, donde los trabajadores, los obreros de la fábrica, conocieron el mar. Por primera vez llegaron con sus hijos, su abuelo, y todo el mundo a conocer el mar. Gente que jamás había tenido la opción de veranear en ningún lado. Vienen y tienen su primer veraneo de la vida y frente al mar. Entonces, hay mucha alegría durante el gobierno de Salvador Allende, pero ahí se empieza a fraguar lo que es el golpe de Estado por su gobierno. Bueno, viene ahora precisamente una actividad relacionada con el balneario de Roca de Santo Domingo, el día 2 de septiembre. Una obra de teatro, Anita, cuéntanos de qué se trata. Sí, mira, es una obra de teatro que es una visión actual, una visión juvenil, que mezcla el presente con el pasado. Es un trabajo de grado de los alumnos de la Universidad de Valparaíso, los alumnos de teatro de la Universidad de Valparaíso, dentro del convenio marco que tenían con la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho Humano, o sea, todo. Ellos tienen un trabajo que es muy bonito porque los muchachos de teatro vinieron a San Antonio, vinieron al sitio y hablaron con los jóvenes sobre el sitio. O sea, los viejos, nosotros ya les habíamos contado nuestra visión de Roca, lo que había pasado todo, pero para hacer la obra ellos se reúnen con jóvenes en Santo Domingo y ahí nace la obra. Esta obra es creada para Santo Domingo por jóvenes y es muy hermosa la obra. Yo ya la vi, la vi en su estreno en Valparaíso y es conmovedora, pero es tan actual. O sea, eso es lo lindo de la obra. Anita Becerra, hay también, a mi modo de entender, un gesto de generosidad de estos estudiantes universitarios para hacer este ejercicio de memoria. En una sociedad y en un país al que le cuesta tanto reconocer la memoria reciente y vigente, las heridas abiertas todavía de Chile. Pero con los jóvenes yo encuentro que es más fácil. Ellos son mucho más perceptivos a este tipo de historias, a su memoria, a saber qué es lo que pasó. Los jóvenes quieren saber lo que pasó. El problema es que nosotros, los adultos, no somos capaces de contarles a ellos lo que pasó. Y a través de este relato que nosotros le hacemos, ellos crean una obra porque se juntan con jóvenes y hablan el tema y nace esta obra. Por lo tanto, tenemos una invitación abierta para quien quiera saber, para quien quiera conocer, para quien tenga sensibilidad abierta a la comunidad, entonces. Sí, es en Pensar Chile el sábado a las 7 de la tarde que viene la obra, vienen más alumnos de la Universidad de Valparaíso, vienen profesores, vienen todos con la obra a visitar San Antonio y presentar esta obra para San Antonio, porque es de San Antonio. Así que, además quería pasar a agradecer a don Sergio Velasco por habernos facilitado el local y poner a nuestra disposición todo lo que él tiene para esta obra. Yo sé que no es lo único que va a haber en septiembre, ahora hablamos de eso, pero hay otros hitos también que van a ir marcando el mes, ¿cierto? No, sí. Septiembre es un mes lleno de hitos. Así que, pero en principio esto es lo primero, lo que ya tenemos siempre programado, que ya viene el 11, eso es lo, en principio, y ahí van a ir sucediendo diferentes cosas en todo el mes. Bueno, ahí nos vas contando también. Sí, tenemos varias actividades, como el 26 de septiembre, una premiación, un reconocimiento de don Miguel Lafner en Valparaíso, que lo hace la fundación con la Universidad de Valparaíso, porque nosotros tenemos un trabajo en conjunto hace dos años en que intercambiamos experiencias y exponemos para los alumnos de posgrado sobre la fundación, sobre Roca, sobre San Antonio, sobre Tejas Verdes, entonces nosotros somos expositores permanentes y somos guías de la ruta de la memoria. Los alumnos de posgrado en Derecho Humano es obligatorio para ellos anualmente venir a hacer la ruta de la memoria en San Antonio, que contiene la cárcel, el campo concentración, el Tejas Verde, el casino, y termina siempre en Roca de Santo Domingo. Gracias por todo esto, Anita. Gracias a ustedes por promover nuestras actividades, por ayudarnos a la difusión. Ahí está. Anita Becerra, presidenta de la Fundación Por la Memoria, no solo una luchadora social, también una sobreviviente de la historia negra reciente de nuestro país, y que nos invita a conocer esta obra, Rocas, que nos presentan los estudiantes de la Universidad de Valparaíso, este sábado a las 7 de la tarde en Pensar Chile. Una invitación abierta para convencer el mes de la patria, con un sentido también de responsabilidad y de conciencia histórica.